Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo de actividades de la unidad 5, la innovación EdTech del curso del INTEF Liderazgo en tecnología educativa. Analizamos el concepto de innovación y sus tipos en lo respectivo a la tecnología educativa, desde el mero lifting hasta la potente disrupción. Pasando por otros términos como el hacking educativo. La adopción de la innovación es muy similar a la adopción del cambio, ya que ambos conceptos van de la mano. El marco de la adopción de la innovación de Everett Rogers nos desvela varias dimensiones. Por un lado, las fases por las que pasa un adoptante antes de abrazar completamente la innovación, como las fases de conocimiento, persuasión, decisión, implementación o confirmación. Por otro lado, nos describe los tipos de adoptantes y cómo la perciben en donde encontramos a los rezagados, las mayorías tardías y tempranas, los pioneros o los innovadores. Rogers también enumera una serie de características propias de los procesos innovativos, cuyo conocimiento ayudará en la implantación. Algunas de estas son la percepción de utilidad, la dificultad de uso o el impacto. La importancia de métodos sistemáticos para trabajar la innovación es muy importante, ya que la creatividad y la innovación no tienen por qué ser elementos indomables. Aquí tratamos solo algunos de entre los muchos que existen y que a través de distintas técnicas como el game storming, que se basa en juegos, ayudan a cambiar la percepción sobre ideas, productos o procesos, para reinventarlos o crearlos de cero. Además de técnicas específicas de innovación, es importante crear un entorno que igualmente la fomente. La formación es una de las grandes claves en donde incluimos la autoformación y aprendizaje social, los MOOCs o los cursos especializados. Otro gran pilar son los centros de innovación educativa, que publican informes, estudios de interés y actividades formativas, sin olvidar las fundaciones privadas dedicadas al mismo fin. En esta unidad vas a empezar a marcar la diferencia. ¡A por ello!